Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, la belleza de mi Señor, nunca se le anotará, la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor, nunca se le anotará, la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá.